Canción derrotas Las cadenas Canción apiada Tede en mí Canción que Hacia arden las penas Ten piedad Ten piedad De nosotros Oíd mortales Las campanas Hay un vulcán En erupción Se está nublando La mañana Ten piedad Ten piedad De nosotros Donde quiera que estés amor Prometo hoy Llegará el tiempo Yo no hago las reglas, no Solo quiero estar En tu pensamiento Donde quiera que estés amor Mi provisión Está necesaria Solo llevo una canción Una bendición Y una plegaria Si no valoras lo que tengo Y menosprecias lo que doy Tal vez Llegó el momento De piedad De piedad De piedad De nosotros De nosotros Donde quiera que estés amor Te prometo hoy Llegará el tiempo Yo no hago las reglas, no Solo quiero estar En tu pensamiento Donde quiera que estés amor Mi provisión Está necesaria Solo llevo una canción Una bendición Y una plegaria Donde quiera que estés amor Yo no hago las reglas, no Yo no hago las reglas, no Donde quiera que estés amor Te prometo hoy Llegará el tiempo Yo no hago las reglas, no Solo quiero estar En tu pensamiento Donde quiera que estés amor Mi provisión Es la necesaria Solo llevo una canción Una bendición Y una plegaria Donde quiera que estés amor